El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, responsabilizó del atentado fallido en su contra la ultraderecha venezolana e implicó al mandatario colombiano Juan Manuel Santos. Desde el Palacio de Miraflores, Maduro indicó que fueron capturados varios de los responsables de los atentados y capturada parte de la evidencia, y aseguró, hemos despejado la situación en tiempo récord y se trata de un atentado para matarme, y no tengo duda de que todo apunta a la ultraderecha venezolana y colombiana. Maduro sostuvo que, el presidente colombiano Juan Manuel Santos está implicado, tras recordar que, en días anteriores, el mandatario del país vecino afirmó que el régimen venezolano se encontraba en sus últimos días. El atentado se produjo cuando finalizaba un acto de conmemoración de la Guardia Nacional Bolivariana, GNB, sin ningún tipo de problemas en la avenida Bolívar, emblemática de la revolución y escenario del último acto público del extinto líder Hugo Chávez, indicó el mandatario. Según Maduro, el ataque ocurrió precisamente en el momento en que me encontraba denunciando el plan golpista de la ultraderecha venezolana, bogotana, mayamera, de Miami, en un acto de desesperación total, pudiéramos llamar premonitorias de violencia, alineadas con las declaraciones de Santos. El gobernante venezolano indicó que cuando denunciaba el sabotaje al sistema eléctrico y pedía no bajar la guardia, en ese mismo momento explotó frente a mí un artefacto volador, una gran explosión, seguida por otro estallido frente a la tarima donde estaban familiares de miembros de la GNB. A mí, me protege Dios, pero aquí en la tierra me protege el pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dijo Maduro, quien pidió la colaboración de los gobiernos de los países del continente donde se encuentran los reductos de la ultraderecha, en particular en Colombia y Estados Unidos. Las frases más polémicas de Nicolás Maduro Diapositiva 1 de 14 anterior Siguiente pantalla completa 1.14 Diapositivas contra Mariano Rajoy Racista te dije Rajoy, colonialista te dije Rajoy, basura corrupta te dije Rajoy, basura colonialista, a Venezuela se respeta, este es el pueblo de Simón Bolívar. Estas expresiones se deben a las declaraciones de Rajoy a favor de la ley de amnistía y la liberación de presos políticos. 2.14 Diapositivas copyright a P.I.M.I.G.S. contra Luis Almagro La carta democrática la puede poner en un tubo bien fino y darle buen uso, señor Almagro. Métase su carta por donde le quepa El mandatario reaccionó de esa manera cuando la OE activó la carta democrática para Venezuela. 3.14 Diapositivas copyright routers contra Estados Unidos Si el imperialismo norteamericano lograra intervenir Venezuela, nos tocaría vivir una resistencia que nos llevaría a una batalla hasta la victoria final. 4.14 Diapositivas copyright routers Así a los ciudadanos llamó a la rebelión nacional frente a las amenazas internacionales 5.14 Diapositivas copyright routers contra el anuncio de la OEA Quieren un chantaje nacional e internacional, pero no, mientras chantajeen me pongo más becerro, vamos a ponernos duros. 6.14 Diapositivas copyright routers contra España Lo que se hace contra Venezuela en Madrid es una campaña de guerra, una campaña para preparar una invasión, una intervención militar. 7.14 Diapositivas copyright routers Sobre España Si yo me lanzo a caminar por Madrid, seguro que se acerca un poco de gente a darme un abrazo y a decirme que en España hace falta un maduro. 8.14 Diapositivas copyright routers Así a la oposición no tienen ni un poco de dignidad, ya no disimulan su interés de entregarle la patria de Bolívar otra vez a la oligarquía española y yankee. 9.14 Diapositivas copyright routers Ahorro de energía a la secadora de pelo en estos 60 días, usarla a medio uso, si se puede, mujeres. ¿Ustedes qué creen? Yo siempre creo que una mujer se ve más bonita cuando se peina con los dedos y cuando, de manera natural, deja su cabello secar. Es una idea que yo tengo y les aporto a las mujeres, ¿verdad? Así se dirige a las mujeres, cuando anuncio el plan de ahorro de energía en el país. 10.14 Diapositivas copyright routers Sobre la ley de amnistía vamos a recoger por los menos 10 millones de firmas de la conciencia nacional. Aquí está la firma pues, aprobado. Ley de amnésia criminal nova 11.14 Diapositivas copyright agencia France Presse, AFP Sobre la Carta Democrática a la derecha internacional dio el golpe de estado en Brasil y la OEA cayó. Ahora la OEA amenaza con intervenir el país, secretario general de la OEA, vamos a dar la batalla en la OEA y en las calles de América Latina y el Caribe 12.14 Diapositivas copyright routers contra la Asamblea Nacional Una demanda con recurso de amparo inmediato porque pretenden ir a pedir la intervención de Venezuela en organismos internacionales, traicionando la patria y sin tener facultades constitucionales para representar a la República Maduro anunció que demandaría la directiva del Parlamento, por usurpación de funciones y traición a la patria. Luego de la intervención de la OEA, 13.14 Diapositivas copyright AFP Images contra The Washington Post ¿Qué razones tiene este imperio decadente e inmoral para que desde uno de los periódicos, que siempre ha servido de vocero de golpes de estado, hoy llamen a una intervención en Venezuela? El mandatario estalló contra el periódico estadounidense por apelar a la Carta Democrática aprobada por la Organización de Estados Americanos, OEA. 14.14 Diapositivas copyright routers sobre estado de excepción es un recurso que tengo como jefe de estado si en Venezuela se desataran hechos golpistas violentos, y no lo dudaré para decretarlo si fuera necesario para combatir por la paz y la seguridad de este país. Ojalá no hiciera falta, estaré listo, lo tengo listo, cuando haga falta. El presidente apeló a este recurso como parte del estado de excepción que rige en el país, en caso de que se desaten hechos golpistas violentos. 14.14 Diapositivas 14.14 14.14 15.14